de la Policía Nacional, Veloso. Sí, bueno, así es. Un caso que definitivamente hay que investigar y proseguir a las consecuencias del mismo. Pasando a otra información, como hacíamos el preámbulo en la introducción del espacio, el día de ayer sucedieron varios hechos interesantes en relación a la situación que enfrenta la actual ministra de la Juventud de República Dominicana Kingsberlí Taveras. Aparte de que a primera hora nos enteramos primera hora de la tarde que la misma ha sido citada por parte de la Procuraduría Especializada de Corrupción de la Corrupción Administrativa, PECA ha sido citada para este próximo viernes. Ella estuvo ofreciendo una rueda de prensa el día de ayer en la cual dice que va a tomar una licencia sin disfrute de sueldo. Vamos a ver qué dice la ministra. Buenas tardes a todos y todas. Quiero que conozcan al doctor Alejandro Peña y Francisco Manzano, el doctor Francisco Manzano. Ellos son mis abogados que nos van a asistir de ahora en adelante. Esta tarde le informo a la sociedad dominicana que en razón de los ataques infundidos e inmerecidos que he recibido como persona y funcionaria pública de este gobierno decidí solicitar al presidente de la república una licencia sin disfrute de sueldo con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de vida pública y privada que con transparencia siempre he llevado. En ese sentido, reitero mi decisión de ponerme a la disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se haya hecho de manera pública contra mi reputación y la reputación de mi familia. Esta decisión personal y apartada totalmente del gobierno la hago con el propósito de presentarme directamente ante las autoridades correspondientes a los fines de que se inicie la investigación del lugar conforme lo dispone la normativa penal en sus disposiciones del artículo 265 del Código Procesal Penal Dominicano que resguarda el derecho a que toda persona señalada de hechos o imputaciones de carácter legal se presente voluntariamente a que sea investigada en procura de salvaguardar su honor como yo hoy lo estoy haciendo. En este viernes 23 estaré compareciendo ante las autoridades del Ministerio Público a los fines de ponerme a disposición de cualquier indagación acompañando la misma de una copia de la solicitud del trámite de mi licencia a mis funciones desempeñadas hasta ahora como Ministra de la Juventud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señora Ministra, de este lado. ¿De qué medio está? Cédenas, Samuel Guzmán. Mantengamos la distancia. Veloz, está caliente el caso con Kimberly aunque te puedo decir algo ya eso está montado ese teatro está montado ya el presidente ella se sentó porque lo dice en las preguntas que le hicieron los periodistas que por asunto de tiempo no vamos a poder colocar que ella lo consultó con el presidente o sea, ya eso eso va a pasar como pasa en la policía y en el asunto a ella la van a destituir y después cuando se enfríe la cosa le van a dar su su participación de otra forma. No te escucho, Veloz. No escucho, Veloz. Bueno, no sé por qué no me escuchas. Ahora sí, te escucho. Ok. Te decía que fue una manera muy elegante muy con altura de ella salir del puesto antes de que fuera destituida. Sí, hay que ver o sea, el presidente Luis Abinader Que oye, me preocupa cuando ella dice que fue una decisión personal Claro que tiene Sí, Roberto, sí pero estamos hablando de un caso que tiene un aproximado de dos semanas con el presidente Contraste me dice a mí que va a tener cero tolerancia a la corrupción No, no, pero hay que ver son procesos velozos Recuerda que la denuncia la hace Nuria Piera en una entrevista y entonces es un proceso institucional Sí Realmente realmente ella dice que consultó con el presidente y a eso le buscan como decimos buen cibaño el bajadero o sea, una una solución salomónica como se dice de los tiempos de Trujillo Entonces, ¿qué sucede? Ella lo que tiene que ya no dar más declaraciones quedarse callada y dejar que el proceso Porque en ese momento ella estaba molesta se notaba molesta ella no debe seguir dando declaraciones Claro, porque ya ella lo que tiene que dejar que el proceso corra ya eso está en manos que de todas formas ella se adelantó pero ella iba a ser suspendida porque automáticamente un funcionario público en el mismo caso de un oficial de la policía y quien sea está siendo investigado por actos de violencia de una muerte o de corrupción va suspendido automáticamente tiene que ser suspendido de sus funciones como funcionario público o sea, que ella se adelantó pero automáticamente por default como se dice en norteamericano o sea, por defecto ella iba a ser suspendida porque está siendo investigada por tema de corrupción ¿entiende? Sí, pero es más lindo el titular que dice solicita una licencia que fue suspendida Claro, fue como tú dijiste una decisión muy inteligente por parte de ella y de su equipo Ahora bien estas son de las cosas lo dije ayer que le hacen daño al presidente fíjate que el presidente aumentó después de la metida de patas que dio su equipo económico con el tema del sueldo 13 que nos iba a dar con el tema de los impuestos a las compras por internet entre otras series de imposiciones que gracias a Dios el presidente la echó para atrás con el tema también del presupuesto y el presidente estaba por debajo la popularidad del presidente bajó mucho automáticamente él hizo el discurso histórico porque él rompe su propio récord en discurso corto y en el tiempo el más reciente fue el discurso más corto que ha dado un presidente en República Dominicana entonces él subió ahí unos puntos muy buenos cuando él dice que va a donar su sueldo cuando él dice del tema del presupuesto lo va a echar para atrás todo eso él subió unos puntos pero qué pasa con este tema de Kimberly automáticamente opacó fíjate que nadie ha vuelto a hablar ni siquiera de impuestos ni nada de eso todo es Kimberly entonces tiene un reto el presidente y de verdad que lo lleva un forzado el presidente de la República Luis Abinader porque ahora él tiene un problema mayúsculo con esta joven que va a tener que someterla y dar el primer ejemplo dar el primer ejemplo del discurso que él mismo dio en días pasados de que no iba a tolerar ningún acto de corrupción de su gobierno sea quien sea entonces como decimos aquí en el Cibao él tiene que partirle la madre a Kimberly lamentablemente me cruzan la expresión Dios él tiene que partirla y no partir así tiene que haber una investigación transparente que el pueblo quede satisfecho y de entonces tomar la medida del lugar entonces eso es un problema extra que se le suma al presidente con tantos problemas que tiene ya él en